Oigan, para estar preparados si alguna vez nos toca, en la campana nada más hay que utilizar la meta para emergencias. Barco, fantasma o kraken o tiburón, güey. Sí, güey. ¿Dónde? 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 ¿Tiburón? Kraken, puede ser, eh. No está poniendo negro el mar, güey. ¡Oh! Barco pirata, barco fantasma, barco fantasma. ¡Disparen! Si yo ya me enfocaste, güey. ¡A huevo! ¡Dispárale, güey! Puta, no tengo munición. Al casco, al casco, palomo, al casco. Tú puedes, yo sé que tú puedes, güey. Vamos bien, vamos bien. Me voy a acercar más, me voy a acercar más, me voy a acercar más, me voy a acercar más. Aguas, aguas, aguas. Alguien listo para reparar, güey. Alguien listo para reparar. ¿Frente? ¿Frente? Sí, yo sé de abajo. Para reparar. ¡Oh, shit! Ya no le di, ya no le di. Dio vuelta muy pronunciada. Tira el ancla, güey, tira el ancla para alcanzarlo, tira el ancla. Y vuélvenla a subir. ¡Cuétala! Aguas, subanla rápida, güey. ¡Uy, cabrón! ¡Uy! Nos salvamos, güey. ¡Nos salvamos, nos salvamos! ¡Les ayudo, les ayudo, les ayudo! ¡No, me tiraron! ¿Qué? ¿Se vio cagado? Güey, se está hundiendo esto, se está hundiendo esto. Lo estoy reparando, yo lo estoy reparando. Lo estoy reparando, yo lo estoy reparando. Oh, shit. No hay nadie en el timón, eh. Cuidado, lo estoy reparando. Ya, güey. Güey. ¡Ahí está atrás de nosotros! ¡Está justo atrás de nosotros! Yo creo que lo vamos a agarrar a la izquierda, güey. Ah, esa habría sido buena idea hace dos segundos, güey. Güey, yo me lanzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está a la izquierda, está a la izquierda, está a la izquierda. ¡Ahí está, huevo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, todo! ¡Bien! ¡Eso, bien, todo! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya explotó! ¡Oh, shit! ¡Estoy viendo! ¡Vayan a reparar! Voy hacia su barco porque se frenaron, güey. ¡Ya se están hundiendo, se están hundiendo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Entre cañonadas y vientos! ¡Estuvo de huevos! ¡Esa técnica hay que aplicarla, güey! ¡Estuvo súper bien, güey! Porque dejaron de disparar en cuanto les echaste el... 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 El barril... Te chingaste a los de arriba, güey. Dejaron de disparar. Y ya le pudimos seguir disparando a nosotros, güey. ¡Vientos! Sí, porque aparte como... También mata calaveras el explosivo. ¡Exacto! Te digo, se echaron los cañones y con eso nosotros pudimos terminar de hundirlo, güey. Sí. ¡Estuvo bien, güey! Acuérdate que tardan, güey. ¡Ah! Tardan, 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 tardan. Tardan porque es en lo que desaparece el barco y flotan esas cosas. ¡Ya los vi, güey! ¡Ya los vi! ¡Se ve hermosa el agua! ¡Ahí están! ¡Son uno, dos... ¡Son tres cofres, güey! ¡Se ve hermosa el agua desde aquí arriba, güey! ¡Jup! ¡Ahí les voy! Le traigo el de oro, eh. Quedan dos cofres. Ya vi uno, ya vi uno. Arturo ya agarró otro, güey. Allá van dos veces que me subo al barco y tienen un tesoro en la cabina del capitán. Tienen dos tesoros ahí. ¿Ya viste que el volcán está haciendo erupción? Ahí van de rojos que brillan. Arturo, voltea para atrás, güey. ¡Ah, no manches! Se ve súper loco, güey. Sí. La cagué, güey, porque me tiré yo del barco, güey. Pensé que me iba a matar. Sí, debiste haber agarrado ese. Métete así en la cabina. Sí, porque posiblemente puedes quitarles esos tesoros y más aparte lo del barco. Más lo que dejan, güey. Sí, exacto. Ajá. Ciro, si quieres deja balas de cañón, güey. Para que te concentres en manejar y no sé qué es, güey. Sí, son dos volcanes. Sí. No, güey, me gusta disparar. Además, ahorita estuvo bien chido porque lo hundimos en chinga cuando tú detonaste esa madre y Arturo y yo seguimos disparando, güey. Vamos a chocar, Ciro. A la izquierda, a la izquierda. Lo sé, lo sé, lo sé. Aquí vengo, aquí vengo. A ver si no nos unen a estas putas piedras. Hay que navegar cerca del volcán. Es esta la isla, ¿verdad? Es esta, es esta, sí. Ay, shit. No. Voy hacia la isla, eh. Ok. Ahí se un, un este... Pólvora. Palomo. Ah, en este, güey. Hay un esqueleto que te dan también, este, una commendation. Ah, aquí está, güey. Inspeccioná. Ya, ya lo desbloqueé, güey ¿Sí sabes dónde está el esqueleto? No, en este no, güey Es que me ayudo ahorita Ay, güey, me está madreando ¿Qué pasó, papá? ¿A dónde está, Siron? Aquí, mira, hay una tienda de campaña a la mitad Ay, es justo ese, justo ese Son dorados, son dorados ¿Quién trae el...? Aguántame Casi, güey, un poquito más abajo Lo traigo para acá Traelos para acá, para los monos Traelos para acá, güey Ay, me van a matar Sí, a mi derecha, güey Ahí los alcanzan con cañón Vientos de lleno, güey Hey, guarden las balas, güey Nada más tenemos 10 balas y ya, güey Aquí agarramos más, güey Aquí agarramos más Ahí están los capitanes Con cañón los alcanzan a los 4, güey Aquí a los 4 con cañón, aquí a los 4 con cañón, güey Casi, güey Bien, bien, bien No, traen todos arma, güey Está en la coche, ¿no? Siempre así nos quedamos sin balas de cañón O ya, este... O está siendo ahorrativo ¿A qué? Nos quedamos sin balas de cañón O está siendo ahorrativo Hay 10, nada más, güey Es que no los lanzó Bien Bien Has quedado 10 en el barco, güey Bien, bien, bien Aguas, atrás de ti, palomo Cuidado, güey Me va a matar, me va a matar No, y traía el cráneo, ¿eh? No sé dónde cayó Sí, sí Aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo No manches, estas brillan Diferente a estas calajas Sí Porque son de los de lava, güey Ah, cierto De los otros mismos ¿Ya fueron todas? Ya, güey Ya traemos aquí los 4 Como que pudimos haber pasado en medio de las rocas, ¿no? Mira, dame chance ¡A huevo! Hay barco, ¿eh? Hay barco fantasma allá al fondo Vamos, vamos, vamos ¿Al fondo de dónde? Ah, sí es cierto ¿Es fantasma? Aguanten, aguanten, aguanten ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué? No, no, es que veía otra torre Pero no, no, olvídalo Este, continúa ¿Es fantasma o no es fantasma? Es barco fantasma El de allá enfrente es barco fantasma Lo madreamos, ¿no? Este, sí, güey Oh, lo mismo, güey Acércatele y me vuelvo a bajar Sí ¿Cómo quieres que le hagamos, palomo? Puedo pasar directamente atrás de ellos, güey Para que te bajes de una vez Atrás, atrás, atrás de ellos Pero no sé si alcances, ¿no? No sé qué tan alta esté la parte de atrás, güey O nos emparejamos, dime rápido Este, no, ponte, pasa por atrás ¿Seguro? Yo creo que te vas a caer, güey Yo creo que te vas a caer si pasamos por atrás Si es fantasma, sí, a huevo Ahí estás, ahí vamos No, mames, te echaste antes Y vale, güey A huevo, bien, bien, bien Verga, no llegué, creo Ancla, ¿no? Ancla, 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 güey Sí, güey, sí llegué No alcanzaron a dar la vuelta Déjame, corrijo y te ayudo a subirla, güey Hay que subirla otra vez Hay que subirla, güey En chica En chica, en chica, en chica Ah, ese sí nos va a dar Ese sí nos va a dar, güey Siento que ese sí nos va a dar Ah, se pasaron Bien, bien, bien Ya se los hundí, güey Ya les hundí el balcón Ya les hundí Está arriba de la isla No, güey Siguen disparando Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos Ay, güey Si le das Mis respetos No, manches Si le diste, güey Bien, todos Bien, bien, bien Sube un poquito las velas Para que demos el Más cerrado el pozo, güey Ya estoy subiendo de atrás No te preocupes, vamos bien Vamos bien así Dejadlo, ya me van a matar, güey Sí, a huevo, estuvo bien ¿Sí los debilitaste? Sí, güey, porque estaban reparando Y Matea los estaban reparando, güey Vamos bien, vamos bien Ahí lo deberías tener bien, güey No, no se oye Sí, es que está complicado, güey Vamos dando vuelta Casi, güey Sí le di ¿Ah, sí? Aguas, aguas Vienen los cañonazos Te los voy a poner a la derecha A la derecha, güey A la derecha Estoy corrigiendo para la derecha Estoy llegando, güey Ahorita exploto la otra dinamita Y se me pachó algo a la mierda Ay, güey Se pasó, güey F***, triunfó que esto No mames No mames Y Arturo no tenía tesoros arriba, güey S*** Güey, reparen Reparen, reparen Alguien, reparen Para tú, Arturo Sí Sí Estoy detrás Ay, güey Nos siguen disparando Cañones a la derecha Alguien que esté a la derecha, güey Ay, güey No sé si alcanzamos a dar la vuelta Espero que sí No, no vamos a alcanzar No vamos a alcanzar ¿O sí? Ah, sí, apenitas, apenitas Bien, bien, bien Uy, cabrón Bien, entonces Ese estuvo perfecto, güey Ese también estuvo muy bueno, güey Voy a bajar un poco más A ver si ya no puedo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Está hundiendo, creo Sí, ya está hundiendo Reparen, ya reparen Ya se están hundiendo ellos, güey Ya, ya se hundieron Bien, todos Bien, 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 bien Ya me di cuenta, güey Que es mejor explotar la pólvora Y regresarme, güey Para que no No dejarnos que paren, güey Sí, güey Si no, te madrean Chingón que El pinche barco No se hunde, güey Está el... ¿Puedes bajar el ancla, porfa? Echar todo Está chocar aquí con el fondo del mar Muy bueno Estoy levantando el... Ok, yo la bajo, yo la bajo Ahí le desaparece Vienen, güey Vienen cuatro cosas, eh Cráneo Cofre Y dos cajas de no sé qué pendejada Voy a agarrar el cráneo, güey Agarren el cofre Y eso es de más pendejada Ok, ya los vi Nos fue mejor en este, ¿no? Fue más rápido, güey, sí ¿Cuántas calaveras tenemos, güey? La neta no sé ¿Pero? No sé ¿Podríamos rifarnos otro barco fantasma? Tengo el cofre de oro Tengo el cofre de oro Hay algo más Hacer el cofre de los 20, güey ¿Hay qué? De hecho Es la otra madre que está brillando, eh Sí, ya es el último, ¿no? Le causa un pedo a mi trastorno obsesivo compulsivo Que dejen todo amontonado Aquí Sí, sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y la reliquia no sé si cuente, güey ¿Ya es todo, palomo? Ya, güey Bien, entonces Bien, bien, bien Ya vine ¿Ya orinaste? Mira, hay barriles, güey Enfrente a la derecha ¿Qué pedo? ¿Estamos? No, los necesitamos, güey Ah, bueno Por balas de cañón Sí, balas de cañón ¿Qué pedo? Sí, balas de cañón Acuérdense Para que no hay en vano Yo no dejé ni madres Hay un buen de madera, güey Se está hundiendo uno Se está hundiendo uno Sí, se está hundiendo uno, güey Vamos, los dos Y los dos venimos llenos, güey Así que no sirve de nada 30 de madera, güey Se hundió Se están hundiendo todos Ah, este trae balas de cañón, güey Este trae balas de cañón Sí, también En el que estoy Yo no los veo No, yo tampoco, güey Ah, sí Ah, no No, es una roca, güey Sí, no Desaparecieron Hola Vamos a hacer nado sincronizado Mira De aquí De aquí a las olimpiadas, papá Mientras vamos subiendo Mientras vamos subiendo No me ahogo, güey Ah, yo también Ah, yo también Ah Ah Sí, no ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Te amo Yo también te amo Yo también te amo Esta es la serenata Como, como, ¿qué dijo ese güey? No te hubieras molestado No te hubieras molestado No te hubieras molestado Que chinga ¡Suscríbete al canal!